Y la gente festejó, y está muy bien que festeje un pase a una final, porque es historia pura de nuestro deporte favorito, que es el fútbol. Esto se vivía en uno de los bares de la costa Rosarina, en el VIP completamente, y allí, como en muchos bares y restaurantes, los que salían del trabajo apurados llegaban para buscar su mesa y compartir el partido con amigos, con compañeros de trabajo, seguir el minuto a minuto, sufrir los primeros, ya vas a estar hablando de la parte deportiva, y después desatar toda la alegría, toda la algarabía, que por supuesto se trasladó al Monumento Nacional a la Bandera. Se habló de 25.000 personas, algunos dicen que más, porque hay un recambio que tiene que ver con gente que va a 15 minutos, 20 minutos, se vuelve a sus casas o a sus hogares, porque fue día laborable, no nos olvidemos, y siempre hay un recambio, mucha juventud, mucha adolescencia. Los que están reilusionados con la selección. Exactamente, qué bueno, que lo quieren ver campeón mundial. Ya dieron el primer paso de verlos campeón de América, algo que no habían visto nunca, una generación de argentinos, y ahora van por más, como dice la araña que pica, Julián Álvarez. Lo concreto es que todo fue alegría, todo fue festejo, y no solamente en el Monumento Nacional a la Bandera, se dio prácticamente en todas las calles, en todas las avenidas, con autos, con banderas, con bocinas, desahogándose de haber dejado atrás a Croacia, un durísimo rival, pero que... Mirá esa imagen, tremendo. Claro, acá se ve el reflejo puntual de lo que fue. Creo que hacía mucho tiempo que no se veía tanta gente en el monumento. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo recuerdo la consagración contra Brasil en el Maracaná. Ajá, movió mucha gente. Se vio mucha gente, mucha gente.